Para que vea la interacción con los NPCs, pero no es mala, digamos, no la siento, o sea, a ver, no es perfecta, porque no, porque no es perfecta, pero, puta, no sé, algo tiene el juego que a mí me enganchó, la verdad, tiene varias cosas que me gustaron, que yo sentí que estaba bien, la verdad, yo siento que está bien. Igual, bueno, Ubisoft siempre tenía ese problema con los NPCs, de que no parecen tan vivos, ¿cachai? Como que parecen medio tontos cuando los veis, pero eso pasa más con Assassin's Creed, bueno, no sé si es porque he jugado todo lo Assassin's Creed y ya como que veo todo lo de errores, o porque el juego tiene ese problema, no sé. Bueno, otra cosa que también hay que nombrarlo, digamos, este juego lo creó el otro estudio, el de Singapur, no lo creó el típico. Ah, ya, 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 por eso a lo mejor, sí, acuérdate que hay uno que es malo y uno que es bueno. Sí, 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 no todos son iguales Entonces acá te voy a mostrar un par de cosas Entonces aquí, mira, por ejemplo No tienes otro tipo de atuendo Ahora vuelas como un cazador Por ejemplo esto ya, esto de acá Esta es la construcción del clan Esto de acá que tú ves aquí son los favores O sea, tú cómo subes el favor Vas por ejemplo, no sé, pues te vas a las misiones Te vas acá Y te piden ciertos objetos, ves Mira, te piden Zeta Suprema Te piden Musgo Amoratado Supremo No, Cuero Cabeza Martí Entonces tú entregás estas cosas, ¿no? Y ganás respeto con el clan Ahora Con el clan ¿Sólo con tu clan o podís ganarle más? No, es que tu clan no existe Este es otro clan No es el típico clan Pero estoy viendo que como estoy en la misión principal No están los NPCs, fíjate En el NPC debería estar acá No está Bueno, pero bueno Ganáis respeto con el clan Ese respeto con el clan Lo canjeáis Por objetos que te puedan servir ¿Entendí? Ahora, a mí en este momento No me sirve nada Yo ya tengo el máximo respeto del clan Ojo que el respeto del clan Se gasta ¿Cachai? Se gasta O sea, cada vez que compras un objeto Vas gastando el respeto del clan ¿Cachai? Ahora, igual te sirve Yo lo sigo subiendo Porque soy un maldito friki Pero la gente común no lo hace Hermano, te jugáis unos Pace Days Ya son las 9 Y yo saco como las 10 y media 11 a trabajar Para bañarme, para arreglarme ¿Te jugáis una misión de Pace Days? Es que nos vamos a demorar, no hay que alcanzar ni cagando No, no, no ¿No la pasamos en media hora? No Si la otra nos demoramos como una hora y media Y aguérdate que la fallamos carete veces Y al final decidimos hacerla con disparos ¿No te acordáis? Si, si me acuerdo No, esa guada tienes que tener por lo menos 2 horas No, no, no hay que alcanzar Vale, vale Ya guaton, te amo Ya te torno Ahí hablamos po Mira, ahora estoy en el último Así para que cachai Ahora estoy en 70 grados 71 grados Eso es lo que estoy Tú diré, o sea Si tenís problemas Si tenís problemas de calentidad De temperatura Debería de Mi PC se calienta cuando abro El Minecraft Esa guaya chupa hermano Pero ni te digo lo que chupa el Minecraft O sea, es que yo me compré el Minecraft Dungeon Ni siquiera lo he jugado Tú fue el Dungeon, ¿no? Sí Ni siquiera me lo he comprado O sea, ni siquiera lo he jugado El que le recarga es a mí Ah, ya No, ese no es el Dungeon Es como, no me acuerdo Como se llama Bueno, pero No tengo cerrada La gente del cielo es basura Ya chai, mira 68 Ahora está bien hermano Ahora seguro Lo que hiciste funcionó hermano Ya, a ver Tenía que hablar ¿Dónde está? Pero ahí Hay cuatro árboles Como nacieron de una sola semilla Porque las cinco hermanas Sabes a dónde va Y tú cuando desaparece Con Etubo No La verdad es que Vienes a mejorar tu equipo La verdad es que Cuida bien tu arco A Nefica le va a encantar este color Han herido a Etua Llama a los cazadores Preparaos para volar Etua Es tu culpa La provocaste Padre, detente Para Mira Se alimentan Ellos solos ¿Qué les ha ocurrido? Fueron la gente del cielo Y sus máquinas voladoras Su vibración Hizo que las flores Se cerrasen Y los Quillor Tuvieron que marcharse Solo me creyó El Sarentú Vio lo que pasaba Los destruyó Sin ayuda Intenté contároslo Intenté contároslo Quería que vinieras conmigo Al final El Sarentú Ha salvado Nuestro hogar Basta Basta Etua tiene razón Estamos en guerra Y Ewa grita Y Ewa grita de dolor No ignoraremos más La situación Etua y yo Estaremos a tu lado Guiaremos a los nuestros Juntos Nuestra sangre No seguirá manchando Sus manos Los expulsaremos De nuestra tierra Y nuestro cielo Por nuestros hijos Y nuestros nietos ¡Pandora Será libre! ¿Qué es lo que te dije? Desde el principio Tuve fe en ti ¿Cómo has crecido? ¿Crees que estarás A la altura Guerrero del pueblo? Esto les dirá A todos los clanes Que los Aranaje No van a rehuir La lucha Te vas a buscar Problemas ¡Tve un gran pico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Guantares estaban investigando el bosque de Kinglor. El mapa se adentra bajo la superficie e incluso se aprecian algunas cuevas. Es precioso. ¿Algún indicio de lo que buscan? No, solo datosuju. ...bruto de la exploración. ¿Habrá minerales en el subsuelo? ¿Cuándo vas a venir a casa? Alma quiere hablar de tus nuevos amigos, Navi. Me pasaré pronto para veros. Apunta, respira. ¿Qué te puedo ofrecer? Mantente alerta, joven El Saren tú regresa Alma, nunca te habíamos visto así No me alejo de la unidad de enlace Me he acostumbrado a ser una de los vuestros Estás distinta, pero eres tú Yo no cambio, pero tú sí, maduras Cada vez que nos encontramos pareces más Navi Hemos recibido noticias de los Aranaje Jamás pensé que cambiarían de parecer Ahora somos más fuertes que nunca Ha venido de fuera ¿Así es como recifes a los Saren tú después de tanto tiempo? Tenía que verlo Ni sea inmutado Valiente como un sesgua O quizá le faltan reflejos Eso depende ¿Querías darme? Soy Nesim, Olo y Tan De los sesgua Y nadie en Pandora rifaliza con nuestras lanzas ¿Por qué no nos has visto luchar? Hacéis sacado a esos tejedores de su arfol La gente del cielo Tanfien nos asola Los conocemos Muy bien Llamaré a Alma Di lo que piensas, Rinella Compartimos enemigo Hemos de unir fuerzas Así que os enviamos a un representante Como hizo nuestro pueblo Mi hermana Minan Caza bajo los arcos de la celefración Alza la cometa señalizadora Y ella responderá Prepárate bien Antes de conocer al alzajik de los sesgua Hay un buen trecho hasta las llanuras altas Me parece una gran luchadora ¿Por qué no se nos ha unido antes? Antes teníamos que demostrar nuestra falía luchando Los sesgua cabalgan rápido Y no les gusta esperar a nadie El viento de su pradera corta tanto Que podría partir montañas en dos Es una tierra indómita Y los sesgua han de serlo aún más Será distinto Pero ya podemos afrontar el desafío No vas a tener a tu ikran No te seguirá hasta las praderas ¿Por qué no? Para ella son cielos desconocidos y lejanos Por reciente que sea Debes confiar en el vínculo Se te unirá cuando descubras algo más de esta tierra y sus exigencias ¿Y cómo voy a viajar? Aprenderás Y cuando lo hayas hecho Los ancestros de los sesgua te mostrarán el camino Por ahora, vuela al acantilado de la cascada Hay un sistema de cuevas que lleva hasta lo alto de las llanuras A muchos nos llama la atención otro sonido extraño Pero Leitao lo quiere encontrar a toda costa La fui con cara de pocos amigos en curso del río ¿Has oído lo que ha dicho Etugua? ¿Has oído lo que ha dicho Etugua? La gente La gente ¿Ese sonido? Es un suplicio, una tortura. Misar en tu preferido. Se me pasó darte las gracias por ayudarme con ese sonido extraño. No hace falta. Me alegra ayudarte. La cosa no ha terminado. El sonido está de vuelta. Y tengo a los niños encima con él. Leitao, dijiste que se iría el sonido. ¿Otra vez? ¿Puedo ir a echar un ojo? ¿Es el mismo sitio? Sí, en las colinas cercanas. Por la noche. Siempre se oye de noche. ¿Y si esta vez no encontramos el origen del sonido? La curiosidad de los niños no tiene fin. Revolotean a mi lado, como los Kinglor. Solo que menos ruidosos y aún más cansinos. Pero si queremos que nos respeten, debemos demostrarles que nuestras palabras merecen ser respetadas. Deja que descansen los lofos viperinos. K-Nath tiene razón. El caos, mejor lejos. La cida es como tejer seda. Siempre es necesario dar otra vuelta. ¡Cacero! ¡Nos vemos! ¡Cacero! ¿Qué pasa? Ese sonido. Allí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ese es Nilnan? Este lugar está prohibido. ¿Por qué has entrado? Los niños oían unos sonidos extraños por las noches. Los Arentu y vuestra curiosidad. Tenéis más peligro. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 Gracias. Gracias. ¿Has vuelto otra vez? ¿Traes buenas noticias? Ese sonido es cosa de Nilnan. Está practicando con un nuevo instrumento. De otro clan. Sé que los Arendtú sois buenos contando historias, pero esto ya es pasarse, ¿no? Quiere tocar el instrumento a la perfección y compartirlo con el clan cuando esté listo. ¿Oh? ¿Qué lo dices en serio? ¡Nilnan! El sonido es horrible, que quede claro. Pero reconozco que me impresiona la determinación del anciano. Puede que haya sido demasiado dura con él. Los niños ya pueden estar tranquilos. Y yo también. Esperando la actuación de Nilnan. ¡Ja, ja, ja! Ahora no sé por qué se ve como difuminado. Vamos, anda. ¿Qué recolectas? ¿Frutas o agrafios? Los Kingloraf abandonan el árbol madre para volver a anidar en el bosque, pero aún quedan muchos. A Etúa no le gusta pedir ayuda, pero le vendría bien la tuya. ¡Gracias! 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 Y no sé qué podría ser. Bueno, el desenfoque y movimiento está desactivado. Ni idea Puede ser que sea a esta hora del día Ni idea, la verdad Se ve como raro, la verdad Pero solamente se ve raro esa parte No, nada más No sé por qué Una pequeña inter... Aquí estás, Mayantu La gente del cielo es fasura ¿Conoces la historia del pintorero y el detedor? Una torna Acá se ve perfecto Pero parece que como que el lugar Lo difumimos Por aquí, amigo ¡Ah! ¡Qué bien huele! El aroma de las flores de los Killers Hace sonreír a todo el mundo Y ha nacido una nueva reina Gracias a ti Este Ia no es el único nido El bosque espera el regreso de los Killers Pero necesitan ayuda La nueva reina solo conoce el árbol madre Me gustaría ayudarla Si me deja Lo hará Corazón firme Alas firmes ¿Recuerdas? Solo tienes que guiarla por el bosque Elia elegirá el árbol para su nuevo hogar Obsérvala con atención Elia te indicará cuándo parar Y a dónde ir Evita los peligros Sobre todo el agua Haré todo lo posible Para mantenerla a salvo Si no Se irá volando Puede que vuelva aquí A menos que separen alguna flor Para alimentarse A ver si así Me dice Ayuda a la reina Que viene a encontrar Un nuevo hogar Hay un sitio Para que la reina Que venga a rescatar Un mundo sigo Cuidado Un mundo sigo Un mundo sigo Gracias. Veo que te has dado un homenaje. Venga, busquemos tu árbol. Tiene un poco de estrés, pero muy poco. Estos son los árboles. Debería poner una marca, honestamente, porque estos árboles de acá... No, me equivoqué. ¿Dónde está? Lo logramos. Que seas feliz en tu nuevo hogar. Ahora, esto es parte 1, o sea, y estos son los árboles que yo decía, o sea, que lamentablemente este material de aquí no es supreme. O sea, no, es supremo, pero no es exquisito, digamos. Ahora, ¿cuánto tengo? Tengo 22. 22, que raro, ¿no? Tengo tanto. No parece. Ahora, lo otro que te deberían de mostrar son las misiones secundarias, te deberían. Porque parece que no te las muestran, o sea, o sea, las he encontrado porque he dado vueltas, ¿no? Yo estoy en nivel 12, así que en teoría debería... Ah, miren. Se... Apareció un árbol acá. No lo había visto. No tienes otro tipo de atuendo. No hay gotas por acá. No hay gotas de largo. Naturalmente aquí siempre hay otro. Ooh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Lo bueno es que son más fuertes definitivamente Prefiero bajarme de estas mierdas ahora A esperar porque Me va a matar Ya te digo Confirmo Tengo los ojos abiertos Atención Atención Cambio de sitio Perfecto Juegos artificiales Está lleno de torres por todos lados Y está lleno de torres por todos lados Ah, madre ¿Quién me tiró la granera? ¿Qué puede tener de gusto de ahí? Creo que voy a matar Tienes Bajo Casi Tienes 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 ¡Suscríbete! ¡Estoy en ello! ¡Te recibo! ¡Tengo los ojos abiertos! ¡De acuerdo! ¡Estoy en el bar! ¡En marcha! ¡Ajá! ¡Seguad! ¡Ha! ¡Papadida! ¡Giradada! Cuando acabe contigo, no te referirá a nadie. ¡Papadida! ¡No te refiero! ¡Papadida! ¡Seguadada! ¡Maldita! ¡Papadida! 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 ¡Gracias! 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 No puedo creerlo, debataron ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Recibido! ¡Postil a la lechua! ¡Postil a los flancos! ¡Menetivo a cerca! ¡Gracias! ¡Emp 220V! ¡Expectivo a la vista! ¡Vamos, a por él! ¡Adelante! ¿Eh? 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 ¡No! ¡Ya! ¡Vuelve aquí! ¡No! 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 Atención a todas las autoridades. Posible discusión en el perímetro de la base. Atención a todas las autoridades. No te escondas. ¡Recibido! ¡Voy al punto de encuentro! ¡Voy al punto de encuentro! ¡Seguro que habría más si me hubiese acercado en silencio! ¡Voy al punto de encuentro! Si me preguntan a mí, por lo menos. No sé, no tiene mucho sentido pensar de que... O sea, yo creo que sí se puede pasar en silencio. Pero creo que... Es muy difícil, la verdad. 13 de daño, pero 13 de daño es súper poco. Hace más que el resto, de hecho. Posiblemente me hubiera sacado un poco más de luz si lo hubiera hecho en silencio, pero lo veo bien difícil. Porque... Me costó mucho. No me costó poco, me costó demasiado. Hacer la... La visión. Ya sea, le voy a usar la visión. Yo creo que... No me costó mucho. No me costó mucho. No me costó mucho. Gracias.